Ya tenemos en la línea al secretario Meritón Luzano Pérez, secretario de Educación Pública del Estado de Puebla. Muy buenas tardes, secretario. Señor Natali, te saludo con un gran cariño al mismo tiempo a todo el auditorio, les mando un fuerte abrazo. Secretario, ya está el regreso a clases sin ningún cambio para este treinta de agosto. ¿Nos puede comentar cuáles son los últimos detalles que se están trabajando para este regreso a clases el próximo lunes? Con todo gusto. Mira, lo primero que hay que considerar es que ya llevamos un año, seis meses de confinamiento, donde las escuelas han estado cerradas, y las repercusiones en la vida de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, han sido muy serias, sobre todo en la parte socioemocional, en la parte sentimental, y donde se han visto afectados además los aprendizajes. Entonces, se hace necesaria ya la acción de regreso presencial a las escuelas, y para ello nos hemos venido preparando desde hace muchos meses. Cuando menos citaré desde enero, en enero hicimos un trabajo que se llamó Nadie Afuera, Nadie Atrás, una campaña de ir a buscar a los alumnos, de localizarlos, porque se estaban presentando situaciones de deserción. Posteriormente, planteamos un conjunto de lineamientos para que la gente supiera cuáles iban a ser las fases de regreso. Marcamos cinco fases, diagnosticar los planteles en qué condiciones estaban, una preparación para el modelo híbrido, y así hemos venido transitando con varias acciones. Hemos tenido cuando menos tres foros masivos, donde se han conectado más de sesenta y cinco mil docentes, padres de familia también, los comités de salud, y por ello, con todo este antecedente, podría decir que existen las condiciones necesarias, básicas, para poder regresar el día treinta de agosto a las clases presenciales. Secretario, uno de los temas que se ha visto mucho en las últimas semanas es lo de las cuotas. Por un lado, bueno, pues que estas tienen, pues que estas no tienen que ser obligatorias, y por otro también, que estas cuotas son las que también ayudan a las mismas necesidades de las instituciones. ¿Cuál es su postura también al respecto, y también, qué tipo de apoyos son los que reciben las escuelas por parte del gobierno, y qué gastos, pues, les toca de alguna forma solventar a los padres de familia? Bueno, mira, esto de las cuotas ya lo he reiterado una y mil veces, de que, por un lado, son necesarias porque las escuelas, durante mucho tiempo, han recibido el apoyo de los padres. El problema ha sido cuando no se llevan a cabo las formas adecuadas de tomarlos en cuenta. Quiero decirte que la ley general de educación sí contempla el que puedan dar aportaciones, donaciones, no pueden significar un condicionamiento para el ingreso a clase. Eso es algo sumamente relevante. La educación es un derecho y no puede haber ninguna barrera para su acceso. Y cuando digo barrera, tiene que ver con el uniforme, tiene que ver con cuotas, tiene que ver con útiles escolares. Entonces, eso es algo sumamente importante a tomar en cuenta. Ahora bien, las instituciones educativas reciben distintos apoyos, distintas formas de intervención. Por ejemplo, el programa La Escuela es Nuestra, que instrumentó el presidente de la República, consiste en que las escuelas reciben desde 150 mil pesos hasta 500 mil, dependiendo del número de alumnos. El año anterior se apoyaron 3 mil escuelas, en este año se apoyan otras 3 mil. Por ejemplo, quisiéramos que fueran todas, pero tenemos más de 12 mil escuelas en el Estado, y vamos por periodos, por pausas avanzando, porque las escuelas durante mucho tiempo estuvieron muy abandonadas y sin el constante apoyo periódico que se debe tener para su mantenimiento. Por otro lado, sabemos que los ayuntamientos también respaldan a las escuelas, lo cual agradezco a los presidentes municipales, a los regidores, directores de educación. y en esta fase tan, diríamos, tan crítica, el gobierno del Estado va a dotar de un kit mensual a todas las escuelas. Un kit básico para la desinfección, para la limpieza, que se suma al esfuerzo que ya están haciendo los maestros, los padres de familia, y de esa manera vamos enfrentando todas estas dificultades. Secretario, durante la pandemia y las clases en línea, escuelas, varias escuelas estuvieron vacías y muchas de ellas, lamentablemente, fueron víctimas de robos y saqueos. Por ello, se mencionó que serían rehabilitadas. Coméntenos, secretario, ¿cuál es el diagnóstico? O en su caso, ¿cómo va el avance de la rehabilitación de las escuelas de la región que fueron víctimas de estos delincuentes? Sí, claro, mira, un aprendizaje muy importante que tenemos que tener es que las escuelas nunca debieron haber sido abandonadas. Lo que se suspendieron fueron las clases presenciales, pero había que estar atentos, tanto los padres de familia como los directores. Sin embargo, al inicio de la pandemia entramos, todos como sociedad entramos en pánico y se abandonaron las escuelas y estas son las consecuencias. Por ello, a partir de ahora, ninguna escuela puede quedar sin que tenga el cuidado necesario. Identificamos, se hizo un recorrido por todas las escuelas del estado y se identificaron aproximadamente 3.000 escuelas que tenían detalles de agua potable, de electricidad, pero algunas repetían cierta deficiencia. Se llevó a una conclusión de que son 480 las que requieren una rehabilitación profunda, seria, porque fueron vandalizadas, sobre todo las que fueron vandalizadas. Entonces ya el CAPTE las está atendiendo, el CAPTE genera ya los procesos de licitación, toda la parte administrativa, para que se intervengan. Entonces se tienen muy bien focalizados, recientemente con lo del huracán, también tuvimos arriba de treinta y tantas escuelas, pero fueron daños menores, árboles que se cayeron en las escuelas, afectaciones menores, sobre todo en bardas, cercas, perimetrales, pero de igual forma el CAPTE ya está realizando, atendiendo, sin embargo, sabemos que solo trabajando en equipo, solamente haciendo una labor de sumar esfuerzos, vamos a lograr enfrentar todas estas dificultades, porque a lo contrario, va a ser muy complicado, son muchas las necesidades, pero hasta ahorita creo que se tienen las condiciones básicas para el regreso al prensa. Secretario, ¿y hay instituciones donde no se vaya a regresar a clases presenciales precisamente porque están en rehabilitación debido a las malas condiciones en las que se encuentran, que no tengan ni luz, ni agua potable, se tiene el registro de estas instituciones, ¿qué pasará? Sí, claro, es justo lo que estaba en mencionar, son cuatrocientas ochenta escuelas las que se encuentran en esa circunstancia. Hay otras que pueden tener sus clases, por ejemplo, si se está arreglando una barda, pues no afecta que los alumnos estén en sus salones de clases, ¿no? Pero cuando las afectaciones son al interior de los salones, entonces sí, están totalmente identificadas y esos alumnos regresarán posteriormente a lo presencial. Ellos se mantienen a distancia y de esa manera no se interrumpe el proceso educativo, lo único que se interrumpiría sería el inicio de la presencialidad. Secretario, algo muy importante también que los padres de familia pues están preguntando, ¿no? Para este regreso a clases, si ya se tiene algún protocolo por si algún estudiante llega a ser detectado con COVID-19. Esos protocolos están, tienen más de un año que se establecieron, ¿eh? Desde que se hizo la pandemia, recuerden que de pronto creíamos, nadie se imaginaba la trascendencia de la pandemia y pensábamos que íbamos a regresar al mes, luego a los dos meses, entonces los protocolos desde entonces se publicaron y están totalmente claros. En el momento en que un alumno se identifique que se encuentra enfermo, en ese momento se le da un tratamiento especial, se establece la comunicación con los papás, se le envía su domicilio, se hace protocolo con la Secretaría de Salud para los diagnósticos correspondientes y si es así se suspende, en caso de confirmarse, se suspende todo el grupo. Esa es una de las cosas básicas que se tienen ya previstas y que diríamos que se pueden prevenir si se llevan a cabo con toda solidaridad y responsabilidad los tres filtros básicos que están considerados. El primer filtro es de la familia. Le pedimos de favor a los papás, en eso pueden colaborar muchísimo, de hecho lo hacen, pero ahora va a ser más necesario que cuando envíen a sus hijos verifiquen que no presente ningún síntoma relacionado con el COVID. Si lo presentara es mejor no mandarlo a la institución educativa y de esa manera prevenimos. El segundo filtro es al ingreso de la institución educativa. Ahí va a haber una comisión de padres de familia y de maestros esperando a los alumnos, recibiéndolos y también supervisando las condiciones en las que llegan. El tercer filtro es en el salón de clases. Ahí el maestro tiene un conjunto de indicadores para identificar cualquier tipo de síntoma y en este caso asumir el protocolo que ya mencioné anteriormente. Entonces los recreos van a ser escalonados, no van a ser a la misma hora. Como todos sabemos, no es un regreso convencional como antes de la pandemia. Las escuelas, dependiendo de sus circunstancias, están organizando para que, por ejemplo, los alumnos, la mitad del grupo vaya lunes y miércoles, la otra mitad martes y jueves, e invariablemente los que tienen mayores dificultades de aprendizaje van los días viernes para ser atendidos, para ser asesorados, acompañados por sus profesores. Ese es un esquema. El otro esquema es que la mitad del grupo vaya una semana completa y la otra mitad la siguiente semana, de forma alternada. Por eso un modelo híbrido es clave. ¿De qué depende de un esquema u otro? Pues depende, por ejemplo, del nivel educativo o de la cantidad de alumnos. Por ejemplo, en primaria es un solo maestro, y ahí sí se puede un ensimiercoles a mitad, martes y jueves. Pero en secundario y bachillerato son diferentes materias, diferentes maestros, ahí algunos han optado porque sea mitad una semana y mitad la otra. Entonces, hay un conjunto de esquemas que se están decidiendo al interior de las escuelas, hoy más que nunca la autonomía pedagógica y la autonomía organizacional está siendo una realidad porque cada situación es distinta y están tomando decisiones muy responsables todos los maestros a lo largo y ancho del estado. Secretario, ya para finalizar, ¿cuál es su mensaje para los padres de familia que se encuentran temerosos de mandar a sus hijos a clases presenciales este próximo lunes? Mira, hay que volver a remarcar que el regreso es voluntario, ¿verdad? Eso creo que es muy importante, el regreso es voluntario, punto número uno. Segundo, que los riesgos serán mayores o menores dependiendo de cómo nos organicemos y cómo nos involucremos en las medidas. Creo que este regreso presencial involucra a toda la sociedad, no solamente diríamos a los maestros o a los alumnos, no, a toda la sociedad, en el transporte público, en todas las medidas que debemos de tomar en cuenta, hay que colaborar, eso es importante. Entonces, si hay tres medidas básicas que son las que aseguran los lugares sin riesgo, es el uso del cubrebocas, la ventilación y la distancia. Entonces, en un salón de clases se va a garantizar que no exista aglomeración, que no exista saturación de alumnos, más los que quepan a una distancia de un metro y medio o dos metros. Entonces, yo estoy convencido de que si cumplimos de forma responsable, solidaria, involucrada por parte de los padres, maestros, toda la sociedad, vamos a tener espacios seguros que no así en otros lugares. Por ejemplo, vemos a los niños en parques saturados, a veces en los cines, en los supermercados, en los mercados, en los jaripeos, en las playas, que son aglomeraciones con espacios no seguros. Y la escuela se convierte en un lugar seguro, tanto en lo emocional, que por eso es el propósito de regresar, y en los riesgos de contagio. Entonces, creo que esta pandemia no se va a ir del todo, llegó para quedarse, así es que lo que tenemos que hacer es protegernos de diferentes maneras, siguiendo los protocolos ya establecidos.